Para que ustedes más o menos sepan, nadie quería que enterraran a sus familiares en el Panteón de Santa Paula cuando fue inaugurado. ¿Por qué? Porque nadie quería que su familiar estuviera solo los primeros días o los primeros meses en el Panteón de Santa Paula. Entonces tuvo el gobierno municipal de aquella época, nada distinto a este, pues que hacer un ataúd vacío, llevar una procesión sin ningún muerto a enterrarlo en una gaveta para que se animaran los demás guanacuatenses a que sus parientes puedan ser enterrados en el Panteón de Santa Paula. Pero antes, bueno, este era el Panteón del municipio de Guanajuato y aquí precisamente estuvieron enterradas un par de meses o de semanas las cabezas de los insurgentes cuando las bajaron de cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Y bueno, pues hoy saludamos a todas y todos nuestros amigos de los medios de comunicación que asisten a esta rueda de prensa para conocer los pormenores del quinto festival de Día de Muertos. Saludamos también a todo el público en general que nos acompaña y que nos siguen a través de las redes sociales. Como es de su conocimiento, desde el año 2018 el gobierno municipal ha venido impulsando una serie de eventos con la temática Día de Muertos, expresión que en su versión mexicana ha sido integrada por la UNESCO a la lista más representativa de Patrimonio Inmaterial desde el año 2003. Saludo, como ya lo comenté, a la Secretaria de Turismo de Arizona, Alisa Urias. En Arizona se celebra también el Día de Muertos con mucho colorido y con un sentido de nostalgia con profundas raíces mexicanas. También colocan ofrendas, elaboran calaveras de azúcar. Y también, como ya lo comenté, le damos la bienvenida a Roberto Grandilla, Secretario de Turismo de Sonora, que también allá celebran el Día de Muertos y celebran a los fieles difuntos. Muestra también de la cara alegre cuando las bandas de música tacataca caminan en los cementerios, entre las tumbas, haciendo sonar notas musicales. El Día de Muertos, como todas y todos sabemos, es una de las tradiciones mexicanas más representativas de nuestra cultura. Una expresión que integra simbolismos, leyendas y relatos, y que toma un peculiar sabor en las diferentes regiones del país, y en Guanajuato no es la expresión. Para esta quinta edición del Festival de Día de Muertos, hemos invitado a Oaxaca, ciudad patrimonio de la humanidad, que traerá la fascinante magia y colorido de su cultura. Ahora podremos conocer cómo es que en Oaxaca se desarrollan las actividades en torno al Día de Muertos. Será también una oportunidad para disfrutar del alegre colorido de la Guelaguetza, que recorrerá las principales calles de nuestra ciudad. Y como en las ediciones anteriores, la calle subterránea y el jardín de la presa de la olla, será un escenario representativo para desarrollar algunas de las actividades de este Festival de Día de Muertos. Oaxaca tendremos la oportunidad como ciudad invitada. Y también San Juan del Río, que como parte de la Organización de Ciudades Patrimonio, pues también traerá a las tlayudas, que es... planideras, 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 que son las... pensé que estaba hablando del aeropuerto de la IFA, pero no. De las planideras, planideras, que son las lloronas que antiguamente se rentaban y se alquilaban pues para llorar en los velorios. Se proyectará también un videomapping en las aguas de la presa de la olla, con la temática tradicional de leyendas. Y si ustedes me preguntan, ¿y cómo es este videomapping? Bueno, pues hay unos motores o unas bombas que hacen una especie de cortina de brisa de agua de la presa. Y en esa brisa que se levanta, pues estará haciendo un videomapping, que ahí tenemos el honor que nos lo patrocine el gobierno al estado y también el consejo de promoción turística. Esta quinta edición del Festival de Día de Muertos se llevará a cabo del 31 de octubre y hasta el 5 de noviembre, así como invitamos a todas y todos a que vengan a visitar en Guanajuato, pues grandes historias y nuestras tradiciones. Y les voy a platicar...